Y siguiendo con la línea deportiva, le comento que la delegación mexicana brilla en los últimos días de los Juegos Latinoamericanos Special Olympics Asunción 2024 y es que la delegación mexicana continúa destacándose en diversas disciplinas durante los Juegos Latinoamericanos Special Olympics mostrando esfuerzo, dedicación y grandes resultados. En tenis, las parejas unificadas por Pablo Rosas y Santiago Rosas lograron un listón de cuarto lugar. En bochas, dobles unificados, Arturo Arenas e Isaac García se llevaron la medalla de bronce. Alma Hernández y Mercedes Gutiérrez obtuvieron un listón de cuarto lugar. Natación 100 metros libres, Cintia Huerta consiguió la medalla de bronce mientras que María Martínez se llevó el oro. 800 metros libres, Rubén Durán obtuvo un listón de cuarto lugar. 400 metros libres, Israel Galindo ganó la medalla de oro y Pablo Ulises Lázaro se llevó la medalla de bronce. También 400 metros libres, April García obtuvo la medalla de bronce y 800 metros libres, Rubén Durán obtuvo un listón de cuarto lugar y April García un listón de participación.